Amigos de Glamour, el día de hoy nos encontramos en un espectacular evento pues nada más y nada menos que los 15 años de Marta ustedes allá en casita, acompáñenme a checar todos los detalles Llegó el momento de que conozcan a la chica del hermoso vestido azul, Marta Maldonado Buenas noches, ¿cómo te la estás pasando en esta rica tarde? Hola, buenas noches, me la estoy pasando súper increíble gracias a mis papás y a todos mis familiares que pudo llevar a cabo este sueño que se ha hecho realidad para mí y en verdad estoy muy agradecido con ellas Perfecto, vemos un hermoso vestido, platícame todos los detalles, ¿por qué ese color azul? Pues primero que nada elegí el color por mi abuelita, el color de mi abuelita era el azul entonces hace 10 años que falleció, yo la sigo recordando como si estuviera aquí conmigo y elegí este color como si estuviera ella presente conmigo y el vestido me ayudó a elegirlo, mi mamá fue el segundo que me aprobé, no hubo necesidad de batallar Perfecto, ¿qué dijiste? Ese azulito tiene que ser el ideal para mis 15, ¿verdad? Sí, dije, ese vestido es mío, ya me lo veo Perfecto, algunas palabras que tengas a tu mamá porque, pues, ¿qué te acompañó a comprar tu vestido, verdad? Sí, no, pues mi mamá, muchas gracias por la paciencia que me tuvo la verdad yo soy de esas personas que, pues, batallan, me estresa demasiado, no me doy a elegir rápido pero pues gracias a la paciencia de mi mamá se pudo llevar también a cabo esto Perfecto, perfecto, perdón, platícanos, ¿quién te acompaña en esta nochecita tan amena? Pues en esta noche me acompañan los seres, pues, que yo estimo, los que yo creo que deben de estar conmigo en mi vida porque, pues, a pesar de las circunstancias, ellos me han estado apoyando en las buenas y en las malas Algunas palabras de agradecimiento que tengas para ellos porque te acompañaron en esta noche, ¿verdad? Sí, pues, muchas gracias a todos aquellos que me pudieron acompañar por tomarse algo de su vida, de su momento porque la verdad para mí esto es muy importante, es algo que marcará para toda mi vida como si fuera una cicatriz Perfecto, este para finalizar, regálame algunas palabras para tus papás, para tus padrinos, por favor Pues, papis, padrinos, los amo mucho y muchas gracias por el apoyo que me dieron, los amo Perfecto, Marta, muchísimas gracias por la entrevista y a disfrutar del baile que apenas comienza, gracias Continuando con más detalles, llegó el momento de que conozcan a los anfitriones, a los papás de Marta Buenas noches, ¿cuáles son sus nombres? Buenas noches, soy Maribel Salcedo Perfecto, ¿de este lado? José Maldonado, por recibirles Gracias por invitarnos a su evento, es un gusto estar aquí para ustedes Platíquenme, ¿cómo es San? Ya pasó el vals, ya pasó la comida ¿Cómo es San y cómo se la están pasando después de esto? Estamos tranquilos, vemos a mi hija disfrutando Vemos a los amigos que están disfrutando con ella Y sobre todo, pues también la familia está disfrutando mucho al igual que nosotros Perfecto, ¿de este lado cómo es San y cómo se la está pasando? La verdad muy cansado, pero muy contento La verdad vale la pena todo el esfuerzo, todo el sacrificio que se ha hecho Con el hecho de ver a mi hija contenta Disfrutando esta fiesta con su familia y sus amigos Y aprovecho la ocasión para agradecerle también A todos los chambelanes y a todas las señoritas que le hicieron favor de acompañarla En su baile sorpresa, en su vals En todo, todo lo que ella organizó y quiso Y entre manos también gracias a ustedes por estar aquí con nosotros Perfecto, de este lado la mamá que nos platique la coordinación de su evento Vemos un evento muy bonito, ¿cuánto tiempo les tardó hacer todo lo que hicieron? Fíjate que fueron dos meses, dos meses intensos Porque mi hija es muy especial, es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy perfeccionista Entonces ella quería, o sea, el más mínimo detalle que estuviera la perfección Pues así debe de ser, toda la perfección, perdón, para su chiquita, ¿verdad? Sí, sí, como no, lo mejor para ella Perfecto, también por ahí nos enteramos que usted la acompañó a elegir su vestido Platíqueme, ¿cómo fue esa experiencia de madre e hija? Es una experiencia inolvidable, única e irrepetible Este, no batallamos mucho Ella es una niña muy certera, muy precisa en lo que quiere Y dijo, me gusta ese y ese fue Que dijo, este tiene que ser el ideal para mis 15 años Sí, no, no, no batallamos mucho con ella A la primera A la primera, pues como debe de ser, ¿verdad? Sin nada de fallas De ese lado el papá que me regale Algunas palabras, algún consejo para Marta, por favor Pues nada más recordarle Que ella nació para ser feliz Y que ante todo siempre debe luchar por su felicidad Hoy deja una etapa muy bonita Que viene siendo la niñez para pasar a ser Y aparte de una juventud, de una señorita Donde ya empieza a tomar decisiones A entender que el mundo no es color de rosa A entender que para crecer hay que esforzarse Hay que caminar por un sendo que no es de pétalos Sino más bien de pétalos y espinas Y sobre todo que en su corazón Este, guarde siempre dicha y felicidad Que no le guarde sentimientos ni odio a nadie Que en su crecito siempre se mantenga feliz Porque es lo que queremos sus papás Verla siempre feliz Gracias Perfecto, que buenas palabras De ese lado la mamá Que nos regale algunas palabras Algún consejo para Marta, por favor Sí, claro que sí Consejos y palabras hay muchas Yo nada más quiero agradecerle El hecho de ser mi hija El gracias porque Dios nos hizo Una enorme bendición Al tenerla a nuestro lado Perfecto, que buenas palabras Sin duda alguna Muchas gracias A disfrutar de eso que apenas comienza Continuamos con más Yo le deseo a Lupita un feliz cumpleaños Y que cumpla muchos más Y que siga así con su familia De amorosa No, pues yo quiero decirle a Lupita Que la verdad Sí, que se la siga pasando muy bien Y que se ve muy bonita al día de hoy Bueno y siempre Felices 15 Lupita Espero que en esta etapa de tu vida Sea lo mejor Disfrútalos mucho Muchísimas felicidades Lupita Te quiero mucho Y espero que te la hayas pasado muy bien Muchas felicidades Lupita Te deseo lo mejor hoy y siempre Y que Dios te bendiga Hija Es una fecha muy importante para ti Lupita Espero Lo disfrutes Pases lo mejor Y sabes que te quiero mucho Y como dice En una grata velada Marta Maldonado disfrutó la dicha de toda chica cumplir sus 15 años Yo me despido con imágenes de Julio César Castañón Reportando para Glamour Soy Eduardo Ramos Y yo me despido con imágenes de Julio César Castañón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.